¡Hola hermosas! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo esta receta súper fácil para el día del pavo. Vamos a hacer unos pavitos con fresas y si tú quieres ver el procedimiento, no te muevas porque comenzamos ya. Estos son los ingredientes que necesitamos. Necesitamos bombones de los pequeños, necesitamos pretzels, de estos que son así nada más de palitos, necesitamos lo que es chocolate blanco y chocolate oscuro. Les recomiendo estos que venden en H.E.V. porque simplemente los metes al microondas y rápidamente se deshacen, no necesitan más grasa ni nada de eso, se los recomiendo muchísimo. Vamos a necesitar palillos, vamos a necesitar estos que son para los cupcakes en caso de que los quieras poner individualmente o en caso de que los quieras poner en charola, como tú quieras. Yo agarré estos pero pensé que todos venían así completamente plateados. Me gustó como que parecía como que si fuera donde pones el pavo a cocinar. Por eso lo agarré y también obviamente vamos a necesitar lo que son fresas. Lo primero que vamos a hacer es poner a desinfectar nuestras fresas. Después de que están bien desinfectadas las vamos a escurrir y las vamos a secar muy muy bien. Después las vamos a meter al refrigerador o al congelador, a lo que tú gustes, pero necesitamos que estén bien fritas para empezar a trabajar con ellas, no congeladas, simplemente frías. Ahora lo que vamos a hacer es que ya tenemos los pretzels aquí. Ustedes pueden ver que están un poquito grandes. Entonces lo que yo voy a hacer es tratar de cortarlo más o menos a la mitad. Y lo que voy a hacer es que voy a ponerle dos bombones en cada lado. ¿Para qué? Para que se pegue mucho mejor. Si le pones uno es más fácil que se caigan y ahorita van a ver por qué. Esto lo que va a hacer es que nos va a hacer las piernitas de nuestros pavitos. Yo ya tengo congelando lo que son mis fresas. Entonces mientras se congelan las fresas, mientras se enfrían, lo que me voy a poner es hacer las piernitas de todos los pavitos que voy a hacer. Cuentas cuántas fresas pusiste en el refrigerador y lo que vas a hacer es hacer las piernitas. Aquí ya tengo mis 14 piernitas de mis pavitos. Ahora lo que voy a hacer es derretir mi chocolate. Aquí ya tengo mis fresas. Como ustedes pueden ver, ya tienen lo que son los palillos y eso nos va a ayudar para trabajar mejor con las fresas. Aquí ya tengo también lo que es mi chocolate derretido. Entonces lo que vamos a hacer primero que nada es vamos a pegarle las piernitas. Le ponemos un poquito de chocolate en una parte. Como la fresa está fría, pues nos va a ayudar a que la piernita se pegue, ¿verdad? Le vamos a pegarle la otra piernita por el otro lado. Aquí están listas. Aquí ya tengo mis 14 pavitos. Ya está el chocolate completamente frío. Si ustedes quieren volverlos a meter al refrigerador un poquito más es opcional. Yo sí prefiero meterlos un ratito más a lo que es el refrigerador simplemente para que este chocolate se pegue súper súper bien a lo que es mi fresa. Y lo que vamos a hacer a continuación es llenar de chocolate el pavito. Y lo que vamos a hacer a continuación es llenar de chocolate. Aquí ya tengo a todos mis pavitos llenos de chocolate. Ahora lo que le vamos a hacer va a ser la patita. Entonces ya tengo aquí chocolate blanco y lo único que voy a hacer es ponerle aquí. Y lo vamos a dejar que seque. Y bueno, aquí ya están en lo que es el papelito del cupcake. Les digo que me hubiera gustado mejor si no hubiera tenido este diseño. Pero pues de todos modos parece como que si lo tienes en la cazuelita pues para hornear. A mí me gusta mucho esta idea. Espero que les guste. Si la hacen por favor etiquétenme. Y compartan. Compartan también la idea para que más personas conozcan este canal. Las quiero mucho y nos vemos hasta la próxima. Adiós.